Olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, para que nunca sabes cuánto vas a valer mal. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos. Fíjate bien cómo son, porque hay un chingo. Conócelos bien, para que nunca seas como ellos. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar. Cuántos cabrones tienen todo y están en la cárcel o en el hospital. Son bien espantados e inseguros. Tienes algo más valioso que es tu gente, no sé. Esos otros, tendrán mucho. ¿Sabes qué? Ahora de la hora no tienen ni mal. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Ya hay muchos que me admiran, otros van a difamar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Ya hay muchos que me quieren, otros me van a odiar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. Coronar, coronar. Estamos coronando, todo el mundo sabe con quién ando. Ligo pa' mi carnal el gen y la 2-28 que siempre se están rifando. Bien chido, con la flota, poniendo rap pa' que quemes con tu mota. Sin miedo a la derrota, el comandante y el telico casi siempre se nota. Siempre, y si me preguntas el límite es el cielo. Para ritos, los patos bien callejeros. De Benito Juárez para Benke viejo. Para el Benke. Puro rap malandro, en tu cocina sonando. Tú come la pista que yo la masacro. Yo tengo lo ausente que él está shineando. Mírame que yo soy de Cora. Lo que tú digas no me impresiona. Y ando que pa' que ropa la consola, ganando terreno solo con mi rola. Solo con mis tracks. Porque yo sí que le meto con empeño. Si el círculo es pequeño. Pa' carajo el hater que no chingue el sueño. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Y hay muchos que me admiran, otros van a difamar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Y hay muchos que me quieren, otros me van a odiar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. Sigo padela pues ya no me arruino. Empezando de abajo ese estilo no cambio. Me gusta la vida que llevo. Disfruto el momento con unas kawamas. El humo flotando así me relajo. No busco la fama, solo le compongo a mi raza. ¿Qué pasa? Que tranza firme con mi tropa. En las malas están esos compas reales. Si caigo siempre me levanto a pesar de los golpes. La envidia es pa' gente corriente, aunque se escuche fuerte. Yo estoy en lo mío, no estoy al pendiente de vida de nadie. Todo a su tiempo las cosas te llegan. Camino en silencio, me empujo a salir adelante. Verás, yo sé lo que soy, que me importa lo que ella me diga. No espero ya nada de nadie, pa' que ella lo sepa. Yo sé quiénes son estos asos, pero yo saludo. Más cerca los tengo, ya más los conozco. Junto al casa, tomando una chévere. Estos locos se entienden, la pista se enciende. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Ya hay muchos que me admiran, otros van a difamar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. No le pienso bajar si esta vida es de ganar. No voy a descansar hasta el mundo conquistar. Ya hay muchos que me quieren, otros me van a odiar. Pero yo voy con todo, la misión es coronar. Vale, diablo, por viejo, y por diablo.